Inmediatamente, actuar, yo creo que dentro de la institución estoy segura que no hay nada, que no va a suceder ningún 11 de abril por las Fuerzas Armadas, por nuestro personal, porque ahorita tenemos una Fuerza Armada cohesionada, fortalecida, el alto mando comprometido con la patria, porque nosotros defendemos a la patria. ¿Es imposible que se repita una experiencia en Plaza Altamira, por ejemplo? Es imposible, ahorita como estamos es imposible, yo no la veo, ni los que estamos ahorita al mando de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana la vemos. Puede suceder que alguien, porque tampoco puedo decir, estoy segura 100%, pero si sale alguien, así como salió el coronel Soto en aquella época, o sea, puede salir alguien, pero ahí estaremos atentos a responder inmediatamente, ante alguien que quiera ir contra el pueblo y contra la patria. Tú que prácticamente lo has tenido todo desde el punto de vista de los méritos, de los honores, del reconocimiento, ¿qué le pides a la vida ahora a esta altura? Yo lo que le pido es salud, salud para seguir viendo y construyendo esta patria, patria bonita, como la soñó nuestro comandante supremo Chávez y como la soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Y seguir trabajando y luchando y ya cuando uno no pueda trabajar porque el tiempo de repente le impide que uno siga trabajando, bueno, también dejarle un legado a los hijos, a los nietos, a los subalternos que trabajaron con uno que sigan luchando por esta patria. Y seguir trabajando. Yo creo que lo que queremos ver en el futuro, en el corto futuro, es que tengamos una patria independiente, una patria unida, un pueblo unido, que no hayan tantas diferencias. Entre uno, un bando y otro bando, ¿no? Pues nos unamos por la paz, una Venezuela con paz, eso es lo que queremos, unidos, trabajando y luchando para ser independientes. Que nadie se atreva con ninguna injerencia en nuestro país. Tú que estuviste tan cerca del presidente Chávez, ¿cuál es el mejor recuerdo que tú conservas de él? El ejemplo. El ejemplo. El ejemplo ante todo. Chávez, cada día que hablaba, cada discurso, cada programa, o sea, cualquier intervención pública o privada, lo que uno recuerda es que siempre él nos daba el ejemplo. Y siempre tenía razón cuando se molestaba por algo. Uno decía, bueno, ya sé que él tiene razón. Y cuando uno lo ve, ahorita su discurso está más vigente que nunca. Cada discurso, cada palabra es una enseñanza. Y yo creo que es lo que nos ha dejado eso, esa doctrina, de esa enseñanza y de su ejemplo. Y yo creo que es lo que nos ha dejado.